Compañeros, buenos días, somos la Flamilla Negra, somos candidatos a la presidencia. Permita de presentarme, hoy recabo para que descarga, porque invito. Compañeros, con el valor del Estado, estoy impulsando la educación. Más que nada del campeón, nosotros somos los contadores de la sociedad, que nos confundimos. Compañeros, y nosotros a veces, eres el profesional, y mis compañeros de equipo, eres el profesional. Compañeros de equipo, vamos a ir realidad, vamos a ir realidad, gracias al equipo del gobernador, del presidente del regazo, y gracias a los dos, compañeros. Tenemos que tener esa fuerza, esa fuerza, que nos impulsa comunicarlo, compañeros. Compañeros, vamos, a gobernador, educadores. Porque no nos cuesta nada, no nos cuesta nada, compañeros. Todos hay un nuevo compañero, todos están las fuerzas de todos mis compañeros, y esta escuela de esta aula, que nos forja como ciudadanos, que ya somos, por cierto, nos forja para la vida, para la vida, pero los muchos como profesionales compañeros, buscaba a las nuevas generaciones, no deseemos caer los compañeros, todos, por todas los otros, por cierto, por cierto, por mi rato, a la vez.